Venid a mi, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar Te adoraré por siempre, por siempre te has en mi mente, camino con fuerza y con fe, señor desde que te encontré DJ Itiel 513, bienvenidos al Mundo Mistake Y no se hunde en la tormenta, y sé, sal, pido que hay necesidad, sal, para devolverle el sabor de su gran amor, y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña, de este árbol caído, una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña, de este árbol caído, una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino, ver que está perdido Y no se hunde en la tormenta, y sé, sal, pido que hay necesidad, sal, para devolverle el sabor de su gran amor, y regarlo por la tierra Hey, ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra, y no ser esclavo de mi propia acusación Dame una razón para hacer leña, de este árbol caído, de este árbol caído, una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz, para agarrar el camino, ver que está perdido Y no se hunde en la tormenta, y sé, sal, pido que hay necesidad, sal, para devolverle el sabor de su gran amor, y regarlo por la tierra Diga conmigo, yo soy La sal de esta tierra Te conocí por eso yo entiendo Si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Y aún así me abrazaste, tú me salvaste Y aquí estoy Contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo Pues no tendría a dónde ir Yo me rebullo en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti no quiero vivir Y yo Sin ti me haré razón Sin ti no hay vida Sin ti no hay vida La obra que haces en la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor desde que te encontré Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor desde que te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Sin conocerte a ti me conocías Tu sacrificio al mundo le decía Que los clavos en la cruz a ti no te mantenían Fue el amor y el deseo de darnos un nuevo día Yo te encontré en el aire que respiro En la mañana cuando al cielo miro En la sonrisa de mi esposa en un plato de comida Tu vida es la mía, la única salida De un mundo de insatisfacciones y lamentos Presenta esta ofrenda de agradecimiento Decíbela Tú me has escogido desde el viento Y es por eso que yo decidí adorarte por siempre Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor desde que te encontré Te adoraré por siempre Por siempre estás en mi mente Camino con fuerza y con fe Señor desde que te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Estás en compañía de DJ Itiel 513 Me mezclas con sabor Y yo sé Que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu club tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Hoy de vivir Tengo ganas A lavar de todas las mañanas Abro la ventana Y veo el sol brillante Con ese primer suspiro Yo quiero adorarte Donde quiera que me envíes Ahí yo iré Aunque esté en la línea de fuego Yo tengo fe Que tú estás a mi lado Y no me detendré Y que pase lo que pase Que ya lo sé Yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tu amor me cubre Y jamás me falla Sanando heridas Y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre Y jamás me falla Sanando heridas Y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Por ti Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque venda las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se vengo Y si es nunca a ti Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra Que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que diste Dime que me sirve la vida si no la vivo contigo Dime que me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido Dime que me sirve la vida si no la vivo contigo Dime que me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor Dime que me sirve navegar por las olas si no tengo papas, si no me guía tu amor Dime que me sirve una brisa de guía si no hay alegría, si no siento tu calor Vencido estoy, te necesito, Dios eres mi todo y yo No temeré porque se te ande la, no te vas, no me dejas, no me vayas Ahora conecto que si no me estás, se me agotan mis puestas Sin ti Dios no puedo más Dime que me sirve la vida si no la vivo contigo Dime que me valen mis pasos si no caminas contigo Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido Dime que me sirve la vida si no la vivo contigo Ahora tengo una nueva canción Una vida plena y el pasado se fue a la perdición Ya no tengo preocupación, Jesús llegó a mi habitación Y el desorden le puso orden y eliminó todo el pecado de mí Y aunque es enorme, no soy conforme, quiero alcanzar todo lo que tienes por mí Siempre llegaste a tiempo, fue lo que escuché yo de ti ¡Oh, oh, oh, oh! Que alimento al viento Que conoces todo de mí Ahora te siento como el viento, doblas en todo momento Reconozco tu poder, tú me sustento, nada se compara con tus pensamientos Y eso de bien, ahora que me siento haciendo, nadie podrá alegrarme, separarme, dime quién Ni lo bajo ni lo alto, tu amor con todos los comparto, para que cambien también Y el desorden, le puso orden, y elimino todo el pecado de mí Y aunque es enorme, no soy conforme, quiero alcanzar todo lo que tienes por mí Y el desorden, le puso orden, y elimino todo el pecado de mí Y aunque es enorme, no soy conforme, quiero alcanzar todo lo que tienes por mí Antes y después de él se escribe nuestra historia, y mi vida vive y vivirá para darle flor ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! Con ustedes, Balbao Music Out of the Court Cura-Cura Sal La bendición de mi padre vale más que el placer Dondequiera que te metas el TV Así que lo que no venga de él Que te quiera hacer caer Ahora písalo con los pies La bendición de mi padre vale más que el placer Dondequiera que te metas el TV Así que lo que no venga de él Que te quiera hacer caer Ahora písalo con los pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!